Luego de que concluyera la edición 27 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y como parte del cierre se realizó el intercambio de estafeta de invitado especial entre representantes de los gobiernos de Israel y Argentina así como la muestra de ingresos que asciende a los 83 millones de pesos. En rueda de prensa, Donatiu Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, Rodica Radian, embajadora de Israel en México, Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional y Raúl Padilla, presidente del Patronato de la Feria Internacional mostraban los resultados de esta 27 edición en números. La feria tuvo un costo cercano a los 80 millones de pesos y logró ingresos superiores a los 83 millones de pesos. El programa cultural contó con el auspicio de diversas instituciones, dio a conocer Padilla López y destacó el papel del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se dio a conocer que fueron cerca de 750 mil personas las que asistieron durante estos días a conferencias, encuentros, coloquios y foros de diversas índoles en los cuales establecieron alianzas estratégicas, además de un programa cultural y literario que derivó en un incremento del 15% en ventas con respecto al año anterior y un estimado de negociaciones del orden de 41 millones de dólares, incluyendo ventas directas al público y transacción profesional. En lo que se refiere a jornadas para profesionales del libro, el encuentro logró reunir a cerca de 20.386 expertos procedentes de 29 países. Esta cantidad representa un 16% más responsables de derechos y 6% más de distribuidores asistentes, de entre los cuales los hubo de Turquía y Taiwán. Padilla López destacó que para esta ocasión, de manera novedosa, el área de exhibición de la Feria Internacional del Libro contó con un área llamada el Libro Electrónico, que tuvo 20 empresas que mostraron a sus visitantes sus productos y servicios. Con la información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.